El ministro de vivienda y urbanismo Cristian Monquever encabezó la ceremonia de inicio de las obras del proyecto habitacional Jardines de Esmeralda que en su primera etapa construirá más de 290 viviendas en un plazo estimado que se extiende hasta fines del año 2021. En la ocasión el secretario de Estado pidió disculpas por las demoras en el proceso generados por hallazgos arqueológicos en el sector e inconvenientes con la empresa constructora, ambos temas resueltos en su totalidad. Lo pasaron mal las familias y partimos pidiéndoles disculpas porque más allá de quién era el responsable, aquí lamentablemente hubo demoras en la obra producto de los vestigios arqueológicos que se encontraron y eso demoró más de la cuenta al inicio. Y hoy día afortunadamente ya tenemos luz verde, estamos partiendo y estamos partiendo con una nueva empresa que retoma las obras y hoy día ya no hay vuelta atrás. Hoy día las 299 familias van a tener su vivienda definitiva en los primeros meses ya del año 2021 porque el proceso de construcción dura aproximadamente 12, 16, 17 meses dependiendo del tipo de obra. Pero estamos bien, estamos en manos de una buena empresa, tenemos muy buenos dirigentes y el municipio ha trabajado conjuntamente con nosotros y con el Servio para poder iniciar y retomar las obras. Hoy día quedó atrás los malos ratos y partimos rápidamente y no se olviden que además vienen dos nuevas etapas de Esmeralda, Esmeraldas 2 y 3, que también va a ser muy buena noticia para las familias que están esperando hace muchísimo tiempo vivienda definitiva. Por su parte el alcalde de Colina Mario Lavarría valoró la puesta en marcha de las obras de este proyecto habitacional, destacando su ubicación y la cercanía con servicios fundamentales, como el Cefam Reina Norte, cuyo proceso de construcción también está en desarrollo. Estamos aquí en el terreno donde se va a construir el nuevo proyecto Jardines de Esmeralda, más de 1.300 viviendas y que ha tenido numerosos traspiés durante su inicio. Por de pronto se encontraron restos arqueológicos que tienen que seguir todo un tratamiento legal y eso hace paralizar las obras. Más de un año estuvo parado hasta ahora, hasta que ya por fin el Servio tomó carta en el asunto, el Ministerio de la Vivienda, y se hizo cargo de una empresa distinta que la original y partieron en realidad. Y hoy día era una ceremonia de alguna forma parada oficialmente la partida de este proyecto de las primeras casi 300 casas, 290 y tantas casas que se van a construir en la primera etapa, que es todo el sector de las 5 hectáreas donde estamos. Así que contento, contento por la gente, porque han esperado mucho tiempo y porque van a ver un proyecto de muy buena calidad, muy bonito, en muy buena ubicación de colina. Así que yo espero que tengamos nuevos vecinos contentos. Van a estar cerca del nuevo Cefán Reina Norte, aquí va a haber un parque incluso al interior, así que vamos a estar muy bien ubicados y los vecinos esperamos que estén muy contentos. Y hemos estado con los presidentes del comité, sobre todo que hoy día nos acompañan, trabajando de la mano para que este proyecto sea una realidad. Y hemos colaborado desde el principio, durante los problemas que hubo también, tratando de buscar siempre soluciones. Y hoy día estamos acá todos los involucrados porque ya las soluciones están y parte del proyecto. Y vamos a seguir acompañándolos, como dijo el ministro, hasta el final y la inauguración. El proyecto Jardines de Esmeralda contempla más de 1.300 viviendas en total, además de parques, áreas verdes, zonas recreativas y una moderna red vial, constituyéndose como uno de los planes habitacionales más importantes de la región metropolitana. Con Lina Televisión, Canal 6, informa. Lina Televisión, Canal 6, informa.